Tengo largo Disparad en la brecha Enemigo localizado Paso, paso, paso No amigo, pero toman todo el mal, usted es muy lindo aún Super Largo Largo Paso uno Paso uno Le doy la vuelta Dale, Verna Enca me quedo de largo Listo, listo Comprendido 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 Disparad Disparad en la... Uno verde Largo Un vaso Un vaso Disparad en la brecha No, bro, tenés que abrirte conmigo, se tiró, se tiró abajo blanco vale, andabé pues금 la mirada jdjdjdjdjjdjdjdjdjdjfk cuando mucho más de boba válvido